No traten de ajustar sus televisores, hemos tomado el control de la señal de Cartoon Network, por que es hora de TMTV. Creyeron que se habían librado de nosotros, la señal de Cartoon Network que es nuestra una vez más, es hora de TMTV. Señoras y señores, hemos vuelto a hackear la señal de cada Cartoon Network para mostrarles los dibujos más deplorables, es hora de TMTV. Hemos hackeado Cartoon Network una vez más, donde ocurrirán los dibujos más horribles y espeluznantes de Zora de TMTV. Se están divirtiéndonos, ya veremos si se siguen bien leyendo después de su dosis diaria de TMTV. ¿Ya fueron al baño? Pues deberían, porque es hora de noche, se se suspendieron por TMTV. ¡Gracias!